Tenemos que irnos jefe, tenemos que salir de la nave antes de que el pacto la controle por completo. ¿Pero qué haces? Equiporte de combate en cubierta 7 y 8. Seguridad, apuente, jefe maestro se ha vuelto loco a por él, chicos. ¿Eso es todo lo que sabes hacer? ¡Cuidado! ¡Aparta! ¡Aparta! ¡Joder! ¡Quinta de en medio! ¡Vos diablos! ¡A bailar! ¡Infacilita ese imbécil! ¡Se lo merece! ¡Tenemos que irnos jefe! ¡Tenemos que salir de la nave antes de que el pacto la controle por completo! ¡Vuelta! ¡Hzeriorando después! ¡No hay remedio! ¡Plane! ¡Aaah! ¡Bien! ¡Panqu чтобы que el pacto la majority... ¡No es el pacto! ¿Pero qué haces? Seguridad a puente, el jefe maestro se ha vuelto loco a por él, chicos. ¿Eso es todo lo que sabes hacer? ¡Diablo! ¡Mira dónde apuntan! ¡Muévete! 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 Vale, ya ¡Algo del fuego! ¡Aparta! Pedazo de mierda No lo entiendo, ¿qué ha pasado? Tenemos que irnos, jefe Tenemos que ser